¿Qué cheques de estímulo económico están programados para octubre del 2022 en Estados Unidos? Son seis los estados que tienen programado enviar cheques de estímulo por la inflación para el mes de octubre. En el canal de Johan Melgar te decimos de quién se trata y cuáles son las cantidades aprobadas. Buen día, sean bienvenidos a un nuevo video más de noticias aquí en su canal preferido, Johan Melgar. Los invito a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia más del momento. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. A esta altura hay varios estados que están otorgando cheques de estímulo económico para ayudar a residentes a combatir los gastos de los productos y servicios, que han sido progresivamente como la espuma durante los últimos meses. Algunos de ellos están programados para el mes de octubre y en el canal de Johan Melgar te vamos a contar de a quién se trata. California. El tan esperado cheque de estímulo por la inflación en California va a llegar en el mes de octubre, al menos los primeros pagos. Las parejas casadas con hijos pueden recibir hasta $1,050 como parte del alivio económico. Los pagos van a llegar como depósito directo a las tarjetas de débito que hayan proporcionado los californianos. Las cantidades van a estar basadas en los ingresos de los contribuyentes. Aquellos que ganen menos de $75,000 al año y las parejas que presenten una declaración en conjunto y que tengan ingresos menores a los $150,000 van a recibir $350 dólares por persona elegible. Los que ganen entre $75,000 y $125,000 al año y las parejas que ganen entre $150,000 y $250,000 van a recibir $250 dólares por contribuyente. Aquellos que ganen entre $125,000 y $250,000 y las parejas que ganen entre $250,000 y $500,000 van a recibir $200 dólares por contribuyente. Hawái. El cheque de estímulo económico por la inflación de Hawái va a depender de los ingresos de cada persona. Aquellos residentes que hayan ganado menos de $100,000 dólares durante el 2021 o $200,000 dólares si se trata de personas que presentan una declaración en conjunto van a recibir un reembolso de impuesto de $300 dólares. Los independientes también son elegibles para recibir este reembolso. Una familia elegible compuesta por cuatro personas podría recibir hasta $1,200 dólares. Aquellos que ganaron más de $100,000 dólares y las parejas que ganaron más de $200,000 dólares recibirían un pago único de $100 dólares. Los pagos comenzaron a salir durante septiembre y van a continuar durante el mes de octubre si es que solicitaron el depósito directo. Aquellos que hayan solicitado un cheque de papel van a recibirlo a finales de octubre. Illinois. En Illinois se están revisando reembolsos de impuestos sobre la renta y propiedad. Aquellos que hayan ganado menos de $200,000 dólares en 2021 recibirán un reembolso de impuestos sobre la renta de $50 dólares. Mientras que las parejas que presenten una declaración conjunta con ingresos menores a los $400,000 dólares van a recibir $100 dólares. Los dependientes también son elegibles. Los primeros cheques comenzaron a salir el 12 de septiembre y van a continuar contribuyéndose por ocho semanas más. Nueva York. El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York comenzará a enviar pagos de estímulo de $270 dólares. A los neoyorquinos elegibles durante septiembre y octubre. Aquellos residentes que recibieron el crédito por hijos, crédito por ingreso del trabajo y en sus declaraciones de impuestos estatales de 2021 son elegibles para el nuevo cheque de estímulo. La mayoría de los cheques se emitirán antes del 31 de octubre. Pensilvania. En el estado de Pensilvania se está aplicando el programa de reembolso de impuestos sobre la propiedad. El máximo que se puede obtener es de $650 dólares. Aunque ya han enviado alrededor de $260,000 cheques, los solicitantes tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para presentar su intención. Virginia. Se espera que para mediados de octubre, los residentes de Virginia reciban pagos únicos con un valor de $250 dólares. Si se trata de contribuyentes solteros o de $500 dólares, si se trata de parejas casadas que presenten una declaración conjunta. Los reembolsos deben recibirse antes del 31 de octubre. Los cheques del Seguro Social podrían aumentar $175 al mes el próximo año, si el costo de vida sigue elevándose. De concretarse, el monto agregaría $175 dólares de beneficio promedio mensual de los jubilados, que actualmente es de $1,668. Sin embargo, aunque el aumento parece ser considerable, puede que no sea suficiente para cubrir los costos si los productos siguen aumentando. Las personas beneficiadas por el Seguro Social podrían recibir un aumento del 10,5% en sus pagos del próximo año, según una nueva estimación del costo de vida que tomará en cuenta el aumento de la inflación en los últimos meses. De concretarse, el monto agregaría alrededor de $175 dólares de promedio mensual a los jubilados. La Oficina de Estadísticas Laborales informó el miércoles que el índice de precios al consumidor ha aumentado un 9,1% en junio respecto al año anterior. Eso está muy por encima de la tasa del 8,6% observada en mayo y superó la tasa del 8,8% esperada por muchos economistas. Sin embargo, aunque el aumento del pago parece ser considerable, puede que no sea suficiente para las compras mensuales si los precios de los productos siguen en aumento considerablemente. Las estimaciones se basan en la lectura de junio de una medida de inflación de la Administración del Seguro, que se utiliza para calcular el ajuste anual del costo de vida. Hace apenas dos meses, el grupo pronosticaba un aumento del 8,6% para el próximo año. Sin embargo, el monto que recibirán realmente los jubilados se dará a conocer oficialmente en octubre, y se basa en la inflación promedio durante el tercer trimestre, medida por el índice de los precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, conocido como CPIW. Por esta razón, los próximos meses serán cruciales. Si la inflación aumenta en los próximos 3 meses, el ajuste de 2023 podría ser un 11,4%. Si las subidas de precios son moderadas, el aumento de los beneficios podría ser del 9,8%. Sea lo que sea, el ajuste probablemente será el más grande desde principios de la década de 1980, la última vez que las personas mayores recibieron un aumento de dos dígitos. El ajuste para 2022 no fue suficiente. Los beneficiarios del Seguro Social recibieron un ajuste del 5,9% para 2022, pero la inflación ya ha superado ese aumento, por lo que ha dejado a muchas personas mayores con dificultades para pagar sus facturas. La mitad de los adultos mayores dijeron que tuvieron que gastar ahorros de emergencia durante el último año, según una encuesta realizada por la Liga entre enero y marzo. Eso se compara con el 36% en una encuesta realizada del año pasado. Los beneficiarios del Seguro Social han perdido el 40% de su poder inquisitivo, debido a la alta inflación, según otro estudio de la Liga. El poder adquisitivo del derecho cayó a 10 puntos porcentuales entre marzo del 2021 y el marzo pasado, el mayor desde que comenzó el estudio en 2010. La pérdida es aún mayor ahora que la inflación ha seguido aumento este año. ¿Puedo recibir dinero de cheque de estímulo en 2022 tras realizar mi declaración de impuestos? El gobierno de los Estados Unidos envió tres cheques de estímulo al bolsillo de los estadounidenses, para ayudarlos durante la pandemia del COVID-19, aunque el Congreso no ha aprobado una cuarta ronda de ayudas. Este 2022, ciertas familias podrían recibir un cheque de estímulo. Según el Servicio de Impuestos Internos, el IRS por sus siglas en inglés, como parte del tercer cheque de estímulo en algunas familias y contribuyentes, que no recibieron el monto total de su tercer cheque, o lo recibieron en completo, podrían reclamarlo este 2022 a través de su declaración de impuesto de 2021, si es que aún no lo han presentado. El IRS informó que emitió todos los cheques de estímulo de la tercera ronda. Sin embargo, en algunos casos es posible que familias y contribuyentes no recibieran el monto total de su tercer cheque por su situación en 2021. Espero las noticias hayan sido de su agrado. No olviden suscribirse, comentar y activar las notificaciones, para no perderse nada relacionado con las noticias del momento, aquí en su canal favorito, Johan Melgar.